Y ahora te presentamos este Dodge Attitude SE modelo 2015 en color plata. Esta unidad cuenta con motor 1.4 litros de 3 cilindros, transmisión automática, asientos en tela, seguros eléctricos, rines de acero y copas, además de aire acondicionado. Este Dodge Attitude puede ser tuyo por el precio de $140,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia. Está ubicada en la Avenida Prolongación Madero, número 3901, en la Colonia Fierro, en Monterrey, Nuevo León. O bien, te invito a que nos realices una llamada. El teléfono es el 2133-4000. ¡Te esperamos!